Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal? Bendecido martes. Y como pueden ver, pues aquí estoy con la camiseta de mi selección Colombia que hoy, precisamente a las cuatro en punto se estará enfrentando a su similar de Ecuador. El partido va a estar bravo hoy. Ecuador viene de perder. Colombia ganó en Barranquilla. La idea hoy es buscar esos tres puntos a como de lugar. Buscarlos. Sí se puede, mi querida selección. Bueno, a lo que voy. Recordemos que la última vez que hablé de los Reyes, que ya se han coronado, el turno fue para Beto Villa. Pues bien, lleguemos ahora al año de 1989. El festival es el número 22. ¿Saben quién gana? Omar Gélez Suárez. Ese año tuvo la competencia bravísima, bravísima. Mire, de Patillal se vino muchísima gente y de aquí de Valledupar a apoyar al Cocha Molina, que era el favorito. Y el pueblo, pueblo, la barriada de nuestra ciudad estuvo apoyando a Omar Gélez. La final estuvo brava, 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 como para alquilar el balcón. Pero a la postre salió ganador Omar Gélez Suárez, como el rey número 22, año 1989. Mire, en la categoría a aficionado ganó Juan Carlos Ovalle y en la categoría infantil ganó Harold Rivera. La canción Vallenata Inédita de la autoría de José Francisco Pachito Mejía. Ya falleció Pachito Mejía. Y el tema fue la puya mojabanera, la ganadora en ese año. La piqueria la ganó Luis Mario Oñate. Son mis semblanzas, ¿no? De ese año 1989, cuando Omar Gélez Suárez se corona rey. Mire, tengo que hacer una pequeña nota aquí, porque desde que se corona Colacho como el primer rey de reyes en el festival número 20, cuando comenzaron a celebrarse los reyes de reyes, el festival número 20, porque después fue cada 10 años, comenzó a ganar una camada de jóvenes acordeoneros talentosos que ya venían empujando antes del rey de reyes. Y ya fue así como el que inició después del rey de reyes, Beto Villa. Y del que le estoy hablando hoy, Omar Gélez Suárez. Así que ahí están mis notas del rey de reyes, hablando de las historias de nuestro festival de la leyenda vallenata, que este año llega a su edición 50, cuarta versión rey de reyes. Y mucha suerte a mi querida Selección Colombia. La sintonía la tiene. ¡Suscríbete al canal!